Hola, soy Carla. Este es el ciudadano de un puerto y este es el día de hoy que vemos la mesa, que es un de mi niño, pero de otro malo solo. Y el día malo es una tremenda, que es la comida que había en la mesa. Ahora lo voy a poner en Marta. Voy a meter. Ya.